un saludo para todos y todas bienvenidos a foro hoy estamos con el maestro David Landau profesor de la universidad de florida y de canoac junto para programas internacionales además un conocido doctrinante en derecho constitucional derecho constitucional comparado diseño constitucional y bueno tantísimos tópicos profesor Landau cómo está no bien bien gracias por la invitación Milton es un honor para mí nosotros nos conocimos hace hace algunos años ahora no y la verdad es un honor siempre es interesante hablar sobre temas de Colombia por ejemplo y sobre temas de América Latina y para pensar un poco en cómo podemos defender el constitucionalismo en la región no y en tu país entonces me parece que pues es un momento momento importante y verdaderamente es un honor estar con contigo mi amigo hablando de esos temas gracias querido maestro usted sabe que lo admiramos muchísimo y que además necesitamos fortalecer pues el diálogo académico el diálogo personal para hacer justo eso que usted dice construir una cultura mantener lo que hemos avanzado pues porque hay constantes amenazas y bueno justo en ese ámbito quiero formularle una primera pregunta en Colombia el presidente Petro está hablando o ha venido hablando de la idea de una asamblea nacional constituyente no es muy claro si quiere una asamblea para suprimir la constitución del 91 o quiere una asamblea para reformar la constitución habla de el cambio climático la implementación de los acuerdos de paz de la renta mínima de la educación de elementos que axiológicamente muchas personas compartirían pero el temor es por qué reformar o suprimir la constitución y si eso se convierte en una herramienta para que este gobierno cualquiera que haga este tipo de estrategias justifique una nueva reelección o garantizar cualquiera de sus pretensiones de poder cuéntenos su visión acerca de estas ideas por favor si pues para mí hace mucho tiempo yo he pensado que esa teoría de poder constituyente por lo menos tiene un lado oscuro no es puede ser una doctrina muy peligrosa si pensamos en algunos casos podemos pensar por ejemplo de los ejemplos de venezuela con chávez y en 1999 también en ecuador con correa después de su elección esos son los casos muy claros en que está estaba y utiliza la actrina del poder constituyente para hacer mucho daño al orden constitucional democrática no es como es una el problema básica es que es una teoría que hizo dice mira el pueblo la gente puede hacer cualquier cosa en cualquier momento porque son el fuente básica del poder y bueno sabemos que es una problemática no que es posible en ese en ese tipo de luz es muy posible que un actor fuerte puede decir mira tengo el apoyo del pueblo entonces yo puedo hacer cualquier cosa con la constitución puede cambiarlo y es muy fácil así hacer una versión muy fuerte de la democracia hacer mucho daño bueno creo que en colombia quizás la perspectiva es un poco distinta porque estaba y utiliza esa teoría en 91 no entonces como sabemos la teoría del poder constituyente fue muy clave por la canción de 91 que fue que es una canción muy exitosa pero eso fue en algún sentido quizás había dos cosas no una cosa es que la constitución en las ochentas fue muy muy cerrada en algún sentido no había ningún tipo de salida por los problemas del país y eso fue la culpa de la constitución de 86 ante todo después del frente nacional que fue muy muy rígida y también la culpa de la corte de la corte suprema la antigua corte suprema que tenía algunas doctrinas muy rígidas también no en entonces había necesidad por una salida y el poder constituyente fue la salida pero fue una salida como sabemos en colombia de consenso de consenso había acuerdos entre los partidos importantes el proceso si pensamos en proceso de 91 había tres co-presidentes no desde la asamblea constituyente en ecuador y en venezuela fue totalmente diferente fue un proceso dominada por las fuerzas aliadas con con esos líderes y fue un proceso unilateral y el riesgo con la doctrina del poder constituyente es que en muchos casos va a ser un proceso dominada por un actor fuerte y el resultado va a ser mal no y y y y y y lo básico es que él 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 la teoría del poder constituyente como ha dicho sergio redugo últimamente es una teoría muy vaga no tiene que significa el poder del pueblo exactamente es una mayoría por ejemplo no sabemos si aunque había en la constitución 91 un intento para regular el concepto la verdad es que la regulación desde mi perspectiva es bastante vaga y probablemente no es adecuada no es 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 un concepto mayoritaria y no es un concepto por ejemplo que se necesita más apoyo de más tiempo una sobre mayoría por ejemplo de mucho tiempo sería una situación diferente pero la verdad es que la lamentablemente y yo admiro mucho la canción de 91 es una canción excelente pero esta parte de la canción lamentablemente tiene un riesgo de abuso totalmente y maestro tal vez deberíamos considerar algo que es latinoamérica se convierte en una especie de de laboratorio esa invocación venezolana a tener una asamblea constituyente permanente como un apéndice del presidente en colombia el constitucionalismo abusivo las reformas progresivas constantemente para asegurar el poder de ciertos presidentes no es pero a la par en chile el diseño de un poder constituyente que se presumía era más democrático pero terminó siendo fallido porque se concentró mucho todo en el centro en en santiago y no en el territorio no será que al final lo que estamos descubriendo en medio de esta crisis democrática y que también pone en crisis la constitución Y a lo que está fallando es el diseño de la Constitución, el modelo constitucional mismo. Seguimos insistiendo en hacer reformas con mecanismos tradicionales, en pensar el poder constituyente solo en términos de mayorías y cómo caracterizamos el pueblo, cómo en la época moderna donde tenemos más información somos menos democráticos. Es una paradoja de este modelo, de este diseño constitucional. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Si pensamos, por ejemplo, el diseño del poder constituyente en Chile fue muy buena en algunos sentidos, que había un esfuerzo muy fuerte para regular, para hacer una definición clara del poder de la Convención. Son las dos convenciones constitucionales y para decir, por ejemplo, que se necesita algo más acerca del consenso, que no sería suficiente una mayoría, pero que se necesita, por ejemplo, algo más de las terceras partes, algo así. Y entonces yo pienso que el diseño de la Constitución chileno en los dos procesos fue muy bien hecho, es cierto. Pero el resultado, un fracaso, dos fracasos. ¿Cómo podemos conceptualizar qué pasó allá? Yo todavía no sé. Estaba allá, ¿no? Estaba, pasé mucho tiempo allá mirando ante todo el primer proceso y la convención y lo que pasó. Y creo que hay dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad sería que fue, en algún sentido, muy, muy mala suerte. Eso puede decir que había dos elecciones y ninguna de las dos elecciones fue una foto adecuada de la población. La primera vez, por el momento, fue muy, muy lejos a la izquierda, ¿no? Fue muy lejos a la izquierda y había mucha gente sin vínculos a los partidos tradicionales. Y la verdad es que aunque con el crisis en Chile ha cambiado el sistema político, no ha cambiado tanto. Y la segunda vez fue como, al contrario, una convención muy lejos a la derecha que tampoco estaba una reflexión justa del pueblo en Chile. Entonces había dos procesos y ambos, lamentablemente, las elecciones tenían muchos problemas. Y quizás la solución, en algún sentido, aunque suene muy, muy rara, sería un proceso con menos democracia, podemos decir. Por ejemplo, la comisión que estaba escogida por el Congreso para hacer el pre-bordador de la Constitución, la segunda vez fue, desde mi juicio, por mucho, la mejor reflexión del sistema político, de los actores claves. Y ese borrador fue un producto de consenso entre las fuerzas básicas en Chile. Entonces, quizás hay algunas lecciones de diseño que son lecciones en algún sentido, en un sentido amplio, como podemos decir, conservador. Pero por un proceso un poco menos, un poco menos experimental, en algún sentido, un poco más cerca al sistema político. Y yo creo que el producto sería quizás menos interesante, pero mejor. Más funcional. Exactamente. Y la segunda lección, quizás, eso no estoy seguro, ¿no? Pero yo pensé por mucho tiempo que, en muchos casos, los procesos de reemplazo constitucional, pensamos nosotros, los académicos, pensamos que son momentos muy emocionantes, que son de liberación democrática. No, esa idea de momento constitucional, que es muy fuerte, es de Bruce Ackerman y otros. Y yo siempre he pensado que, no, 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 son momentos de política ordinaria normalmente, pero son muy peligrosos. Son momentos, para mí, de miedo normalmente. Son momentos en que yo estoy muy preocupado de qué va a pasar. Y yo creo que la experiencia de Chile, para mí, hizo más profundo ese tipo de preocupación, de miedo. La gente son, hay más polarización después que antes. Y yo creo que, ante todo, en ese momento, en que hay sistemas políticos muy polarizados, en toda la región, de hecho, en todo el mundo, yo creo que una cosa que aprendimos de Chile es que es muy difícil reemplazar, escribir una canción en ese momento. Muy difícil, porque necesitamos, sabemos de las ciencias políticas, que necesitamos acuerdos entre los grupos principales. El producto va a ser mucho, va a ser peor, si es solamente una imposición de una sola fuerza. Pero tener ese tipo de acuerdo, que existía en Colombia hace, ahora, más de 30 años, ¿no? Sería muy difícil en ese momento. Yo creo que ya es casi imposible. No sé exactamente qué ha cambiado, pero yo creo que sí, que probablemente en ese momento sería una idea muy mala reemplazar una canción. Es una cosa muy peligrosa, ¿no? Sí, y no será, no sé, yo reflexiono así, es que no hemos acabado, primero, de contextualizar el viejo diseño constitucional a los retos actuales. Pero, además, no hemos acabado de describir bien el derecho constitucional, al menos procesalmente. O sea, ¿cómo integramos el poder constituyente hoy? Para mí esa variable, y creo que el caso de Chile es la prueba, centralizar la discusión constitucional y política es muy peligroso. Y yo creo que eso pasa también en Colombia y en muchos países latinoamericanos. Todo está centralizado en la capital, en los académicos del centro, en las autoridades del centro, y los demás no cuentan. Pero, finalmente, en las elecciones, la gente puede mostrar esa frustración. Y, claro, ahí sí el momento constituyente llegaría a mostrar que es un momento importante y que la gente allí muestra esa decepción. Y, ¿será que es que nos falta escribir mejor eso? Por ejemplo, el tema del timing, del momento, sigue siendo como algo místico. Y si estamos en ese momento, o lo evaluamos después. Porque yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que, al menos para la constitución del 91, tuvimos un buen acuerdo, un consenso, tal vez. Pero lo estamos midiendo desde hoy. ¿Cómo darnos cuenta de eso justo en esos momentos? Y yo creo que ahí tenemos una tarea muy grande, todos los que queremos discutir estos temas. Una tarea para mejorar la sociedad. Sí. No, de acuerdo. Sí. No tengo ninguna respuesta a tus preguntas, que son excelentes. Sus reflexiones son muy interesantes. De acuerdo que necesitamos diseños nuevos, en algún sentido. Procesos menos centralizados y más confianza de la gente en los actores políticos, en lo que está pasando. Pero la verdad es que, desde mi perspectiva, es muy difícil construir instituciones y diseños adecuados para tener ese tipo de efectos. No sé, quizás necesitamos pensar de una manera mucho más profunda en, por ejemplo, la tecnología. Cosas que sabemos que podemos hacer, pero no hemos integrado en los procesos democráticos nuevamente. Y creo que sí, sí, sería posible, sería posible. Es una parte del proceso, podemos decir, de participación en los procesos constituentes. Pero yo creo que la verdad es que hay cosas nuevas que están pasando, que son importantes. Pero también hay cosas viejas que están pasando, que son importantes. Y la parte más tradicional es que todavía los élites políticos son actores muy importantes. Y creo que el éxito de un proyecto constitucional, en algún sentido, depende del consenso, o más o menos buy-in, de esos grupos de élites, ¿no? Eso es una concepción muy antigua, quizás en el momento no de moda. Pero todavía creo que es importante el fracaso, por ejemplo, en Chile fue, ante todo, una reflexión de falta de ese tipo de consenso. Y la cosa difícil es que este tipo de consenso, por los cambios, por los cambios en las rutas de media, por ejemplo, televisión y todo, todo lo que sabemos ha tenido un afecto en la polarización de la sociedad. Yo creo que ese tipo de consenso es mucho más difícil que antes. Es muy difícil tener un proceso en que podemos llegar a ese tipo de consenso político. Y en algún sentido, es una visión muy pesimista. Yo creo que necesitamos sobrevivir ese momento. ¿Cómo va a cambiar? Yo no sé. Pero en ese momento necesitamos sobrevivir y necesitamos hacer lo menos daño que podemos a los sistemas democráticos. Y creo que esa es una visión totalmente pesimista. Pero hay días en que pienso que eso va a ser lo mejor que podemos hacer en ese momento. Ser prudentes, claro. Contener la tentación totalitaria, populista, es un verdadero desafío. Y en medio de esa crisis, paradójicamente, se puede fortalecer la cultura de los valores y principios constitucionales. Exactamente. Sí, 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 sí. Y quizás después podemos ser más ambiciosos. No sé qué exactamente es el momento de después, pero es otra cosa. Y hablando de momentos, que es trascendental, este laboratorio latinoamericano, y que bueno, hay cosas que pasan en todo el mundo, pero que acá son tan llamativas. Hablemos del caso mexicano, como una especie de ancla, de pista, para analizar la doctrina de las reformas constitucionales e inconstitucionales. Bueno, le propongo dos ámbitos. El primero, el de México, un país reformista que ahora cae en la tentación de la elección popular de los magistrados. Con la idea de que a través de esa manera solucionan la objeción democrática, la dificultad contramayoritaria, caer en un extremo. Pero a la par, sabemos que en la trastienda, o no tan oculto está el gobierno, está la fuerza política del partido Morena. Y a la par, ¿qué impacto podría tener? Este sería el segundo momento que le propongo. La doctrina de la sustitución de la constitución colombiana, que es una doctrina que ha sido importante en casos nucleares, como la reelección en Colombia, pero que tiene defectos. ¿Podría ser esta doctrina importante en el caso mexicano? ¿Usted cómo lo ve? Sí. Mira, yo pienso que lo que está pasando en México es muy grave, ¿no? Que esos cambios, y hay muchos, hay cambios en el proceso de selección, que es lo más importante. Pero también que van a despedir todos los magistrados jueces en el país, es increíble, ¿no? Es un cambio muy dramático. Y hay otras cosas que están pasando también, hay otras reformas que están pasando también, que son muy preocupantes al sistema de justicia en México. Entonces, sí, es un juicio, lo que está pasando en México, claramente es una especie de lo que yo he dicho con Ross Dixon, es constitucionalismo abusivo. Es claramente un ejemplo de ese tipo de fenómeno. Eso puede decir que tiene un impacto muy fuerte en la parte mínima de la democracia electoral, que va a tener efectos dramáticos. Y podemos ver ese punto muy básico más claramente en contexto. Si pensamos lo que ha hecho AMLO y sus movimientos antes, y los cambios, por ejemplo, a la comisión electoral, que también, el plan B, ¿no? Que estaba tan bien hecho por él. Yo estoy totalmente seguro que eso sí es constitucionalismo abusivo. Yo creo que tiene sus dos lados también, ¿no? Hay una utilización muy importante en Colombia, que es una de las sentencias más famosas ya en el mundo, que es la sentencia de segunda redacción de Rive. Esa es una sentencia totalmente canónica en la doctrina global, que es probablemente una de las utilizaciones más famosas de ese tipo de doctrina de cambio constitucional, inconstitucional. O sustitución de la concesión. Pero hay otros ejemplos en la América Latina que son... Algunos son innecesarios, incluso en Colombia, y otros son peligrosas. Hay sentencias de países como Nicaragua, Bolivia y Honduras, en que los tribunales altos dijeron que los límites a los mandatos presidenciales fueran una solución de la concesión, que es absurda. Y que supuestamente había un derecho humano a reelección indefinida. Entonces, claramente lo que sabemos es que la doctrina de excepción de la concesión puede ser en sí mismo un mecanismo de abuso. Puede ser, pero al mismo tiempo, puede ser un tipo de... Un mecanismo de defensa muy importante. Y creo que la utilización... Sí, aunque es una cosa muy fuerte, sí hay una justificación muy fuerte en casos en que estamos mirando un tipo de constitucionalismo abusivo. Como desde mi perspectiva, la segunda reelección de Arrived. Yo creo que eso fue una justificación muy, muy fuerte. Y Ross Dixon y yo, nosotros hemos escrito un poco sobre cómo podemos ver si está pasando ese tipo de problema. Y claro que el contexto doméstico es importante, pero también podemos utilizar algún tipo de comparaciones con otros países. Lo que ha pasado. Y el sistema en México es una cosa... El sistema nuevo es una cosa muy, muy rara. Se utiliza, por ejemplo, en Bolivia. Pero no hay muchos ejemplos de ese tipo de diseño a nivel nacional en la región y tampoco en el mundo. Y si miramos el sistema en Bolivia, ha estado muy problemática. Y también una parte muy importante de consolidación del poder. El sistema judicial en Bolivia no tiene, como sabemos, mucha independencia tampoco. Entonces, creo que podemos utilizar ese tipo de técnicas también para ver que sí, eso es constitucionalismo abusivo. Tiene un efecto muy grave. No en una perspectiva amplia de la democracia, pero en lo mínimo, lo que necesitamos proteger y defender. Y por eso creo que sí, hay una justificación muy fuerte por la Corte Suprema de México para decir, eso es una asociación de la Constitución, es inconstitucional. Y no. Y creo que eso sería una sentencia magnífica y muy importante. Hay otros ejemplos de sentencias semejantes que puede utilizar la Corte Suprema de México. Hay una sentencia reciente de este año de Israel en que había cambios allá también en el sistema judicial y la Corte dijo no. Y hay una sentencia muy dramática, muy importante de India también sobre la selección de los jueces. Entonces, hay ejemplos de otros países que puede utilizar la Corte Suprema de México. Como sabemos, también hay la reforma judicial de la justicia en Colombia. Es otro ejemplo, aunque desde mi juicio fue más ambiguo los efectos de ese tipo de reforma. Pero los ejemplos de India y Israel en contextos en que había una amenaza fuerte a la democracia por cambios al sistema judicial, los dos tribunales dijeron no, esa es una asociación de la Constitución. Y creo que la Corte Suprema de México tiene mucha justificación para decir algo semejante. Si va a pasar, no sé, hay límites pragmáticos, hay límites pragmáticos, hay la amenaza, por ejemplo, de la institución de los magistrados, como sabemos, por la sobremayoría que tiene el partido en el Congreso. Y también, desde la perspectiva de la doctrina, antes, yo creo que la Corte Suprema de México ha dicho, no, no existe ese tipo de doctrina acá en México. Pero sería, sí, sería una sentencia maravillosa, muy importante, una defensa, creo que la defensa más clara de la democracia en la región en muchos años. Por lo menos hace la sentencia en Colombia, de Oribe. Totalmente. Espero que sí, pero no sé, no sé qué va a pasar. Es incierto, y sería medular, nuclear, pero con mayor razón tenemos que obsesionarnos con la selección judicial. Porque, claro, si empezamos a revisar la incidencia de los presidentes en la selección judicial, por ejemplo, el mismo caso de Estados Unidos, el impacto que tuvo Trump en la selección de los últimos jueces de la Corte Suprema, o en Colombia Santos, con los últimos magistrados de la Corte Constitucional, al final esto termina siendo como un péndulo. Necesitamos que los jueces sepan actuar en esos momentos para defender el debido proceso democrático, pero a la par estamos jugando a los dados con la Constitución. Porque es que dependemos si son buenos jueces o no, si están comprometidos realmente o si están dominados por la política. Exactamente. Sí, depende mucho del contexto. Y normalmente en esos momentos, cuando los políticos hacen acciones antidemocráticas, ya tienen un control fuerte de los tribunales altos. Pero por suerte en Colombia no fue así. Y creo que en México tampoco es así. Entonces quizás hay una oportunidad, aunque no hay mucho espacio para hacer algo. Pero de acuerdo. En el sentido más abstracto, para decir, mira, los jueces van a hacer la defensa de la Constitución, necesitamos saber que en muchos casos no van a estar en la posición, ni van a tener la voluntad para hacerlo. Lo más normal en la América Latina ha estado no. Y claro, necesitamos pensar en otros diseños, en otras instituciones, no solamente en los jueces. Claro, claro. Claro. Es que al final es una crisis también del poder público. Presidentes que caen en una acumulación excesiva de poder, la crisis de representatividad del legislador, pero estamos olvidando también el control al poder judicial y el reforzamiento de la cooperación y el control entre los poderes públicos. Entonces hay un vacío tremendo. Maestro, hay muchas tentaciones, muchas preguntas, pero quiero que cerremos este encuentro de muchos que vendrán. pensando en esto, ¿cuál es la agenda que usted cree deberíamos tener en las asociaciones académicas, los estudiantes, los profesores, en la misma cultura constitucional para empezar a actuar con prudencia, para aprender a planear cómo enfrentar esta serie de situaciones que vivimos, populismo, autoritarismo, restricción a la protesta? También reconozcámoslo cuando se frena también el cambio constitucional de manera ilegítima o cuando se pone en práctica el constitucionalismo abusivo que usted ha acuñado durante tanto tiempo. Es una buena pregunta. Tampoco sé que tengo una respuesta muy buena en ese momento. Yo creo que quizás una cosa importante es esa, que tenemos, yo creo que nosotros casi todos hemos perdido fe en los órdenes constitucionales democráticos y liberales, que no tenemos la confianza que hemos tenido antes en ese tipo de concepto, pero que necesitamos pensar en cómo podemos fortalecer el constitucionalismo liberal y democrático. Y por eso necesitamos pensar en alguna manera más creativa sobre qué podemos hacer sobre el diseño. Creo que ya hemos perdido un poco la idea que necesitamos conceptos nuevos, diseños nuevos. Y es muy importante que nosotros, las personas que tienen un compromiso con el constitucionalismo democrático y liberal, hacemos ese tipo de esfuerzo. Porque yo, si pensamos en las alternativas, son todos peores. Son todos un desastre por las sociedades y sistemas políticos y todo. Son desastres por el pueblo. Pero necesitamos pensar en cómo podemos profundizar y modernizar las instituciones básicas del constitucionalismo democrático y liberal. Y es una tarea muy difícil, pero necesitamos hacerlo o vamos a perder ese tipo de diseño que es tan importante por las sociedades en el mundo. Gracias, maestro. Quedan muchas preguntas que seguiremos formulando en otros espacios, pero gracias por esta conversación. Estuvo muy interesante y nos deja grandes lecciones. No, gracias. Un honor y gracias por el tiempo, amigo, y por todo. Gracias, querido maestro y amigo. Un abrazo fraterno y seguimos en contacto. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.